Hay que buscar que se informe sobre esto y diálogo siempre, va a haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, nada más que si también tenemos que cuidar la salud del pueblo. Es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos. Hay muchos productos químicos, adulterados y eso hay que cuidarlo, porque tiene que ver con la alimentación de la gente. Todo lo que son productos de chatarra, por eso el nuevo etiquetado, la información a los ciudadanos. Y ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar. Hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no. Todo es la ambición al dinero, a la utilidad. Bueno, hablando de medicamentos, imagínense que adulteraban medicamentos, incluso para el cáncer de niños. Gente sin escrúpulos, gente sin escrúpulos por el dinero, es como el que vende la droga. Bueno, pues no se pone a pensar que con el fentanilo va a destruir la vida de jóvenes, van por el dinero. No hacen conciencia de que van a causar un daño irreparable, no sólo a quien consume las drogas, sino a las familias, destruyen. Y pues es algo parecido, adulterar un medicamento, un alimento, provocar un daño. Bueno, el neoliberalismo implicaba cero regulación, era como la libertad del zorro en el gallinero. Y eso no se puede mantener, eso no es lo nuestro.